Y bueno, bienvenidos a todos los que estáis en esta sala, María Blanchard del Palacio de Festivales, dando cuenta de una noticia que es verdaderamente importante, ¿no? Y que parecía imposible, cuando empezabais a trabajar en ella en los duros meses de marzo, abril y mayo, saber que podríamos estar hoy aquí, dando cuenta de que el octavo desafío de Cantabria hoy es una realidad y además plenamente adaptado a los tiempos del COVID-19. El hecho de implementar con balizas digitales todo el recorrido, permitiendo así que los participantes, vengan de donde vengan, tengan la posibilidad de dividir la prueba en diferentes días o que no todos compitan a la vez. Esto garantiza la seguridad y esto nos permite a las instituciones, gobierno de Cantabria, ayuntamientos de Cantabria, por supuesto a los organizadores, pensar que podemos seguir llenando Cantabria de deporte, pero también pensando en que mientras se desarrolla esa vacuna, mientras se estudia esa vacuna en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, aquí en Cantabria, tenemos que seguir cumpliendo con las normas, mascarilla, distancia e higiene, normas básicas, para garantizar que el desafío Cantabria sea noticia por lo que es, una prueba de éxito deportivo y no por cualquier otro motivo que todos queremos evitar. Así que muchas gracias, reconocer vuestro trabajo, vuestra responsabilidad y el gobierno de Cantabria, igual que los ayuntamientos, están aquí para garantizar que estas pruebas sean un éxito. Gracias.